Recuerda seguirme en mi canal de Twitch TV, Slay Resenta. Esto fue mostrado previamente en stream en mi canal. Muchachos, nos encontramos en el episodio número 8 de Star Wars, llamado Los Últimos Jedi, específicamente en el nuevo Lego de Skywalker Saga. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, el intro clásico de Star Wars. Así es, muchachos. Estamos ante uno de los episodios más controversiales, en lo particular, de hecho es el que menos me gusta a nivel de película. Episodio número 8, Los Últimos Jedi. La primera orden tiene el dominio absoluto de la galaxia. Al exterminar a la pacífica república, el líder supremo Snoke despliega a las legiones implacables para que obtengan el control militar de toda la galaxia. Solo el grupo de luchadores de la Resistencia y de la General Leia Organa se oponen a la tiranía creciente con la seguridad del maestro Jedi Luke Skywalker. Lo que regresará y traerá consigo la chispa de esperanza, pero la Resistencia está desprotegida, mientras que la primera orden avanza a toda velocidad hacia la base rebelde. Los valientes héroes se preparan para una huida desesperada. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué sucede aquí a nivel de historia. Es interesante este episodio y espero que me guste en esta versión de Lego. El camarógrafo. Pitidos de felicidad para ti, amigo. Vamos, hemos tenido aventuras más locas que esto. Pitidos de felicidad. Ah, ¿por qué está en Españolete? Comenzamos extraño, ¿eh? Pitidos de felicidad. ¿Qué te puedo decir sobre los pitidos de felicidad? Solo para que conste, comandante Dameron, estoy de acuerdo con el droide en esto. Gracias por el apoyo, general. Bueno, estamos cerca. Déjenme hablar a mí, ¿está bien? Muy bien, el desafío de Dameron. Aquí vamos. Comunicación urgente, señor. De parte de Pau Dameron, de la Flota de la República. Tiene mucha similitud. ¿Cómo está su madre, señor? ¡Háganlo desaparecer! ¡Viría y dale con todo! Va en búsqueda del Dreadnought. Ok, lo curioso es que no comenzamos con la historia de la otra tipa, ¿eh? Como en la película original comenzamos. Para que sepas, ese dibujo infantil que hiciste no se parece ni un poco a mi madre. ¡Hora de la pele! ¡Háganlo! Continúe así, comandante Dameron. Seguimos evacuando la base. Estamos ganando tiempo para evacuar la base prácticamente. ¡Háganlo! Ya están casi todos en la flota. Faltan solo las últimas naves. ¡No se detenga, Pau! Venga, tenemos que reventar aquí las naves. ¿Por qué están tan lejos esas? Evacuación casi completa. Solo un poco más. Evacuación casi completa. Ahí está. Facilito, facilito. La evacuación está completa. Lo hiciste, Pau. Ahora regresa con tu escuadrón para que podamos salir de aquí. ¡No, general! ¡Podemos hacerlo! ¡Tenemos la oportunidad de derribar el Dreadnought! Retírate ya mismo. Es una orden. Se corta la comunicación. Tengo que irme. Escuadrón, traigan las bombas. Bombarderos, mantengan esa formación. Casas, protejan a los bombarderos. No todos los días tenemos la oportunidad de dañar un Dreadnought. ¡Que valga la pena! ¡Que valga la pena esto! Ok, aquí tenemos que reventar estos locos, eh. Está interesante esta mira. Como que no está tan fácil darles. ¡Vamos a lograrlo, BVA! ¡Vamos a derribar un Dreadnought! ¡No dejarán de hablar sobre esto! ¡No! ¡Vaya! ¡Ves eso, Bibi, eh! ¡Perfecto! Abandonen la nave, dice. El último bombardeo. ¡Tenemos que proteger el último bombardero! ¡Es nuestra única esperanza! Muy bien. ¡Apuntan a la flota! ¡Tenemos que proteger al último bombardero! ¡Es nuestra única oportunidad de derribar el Dreadnought! ¡No se detendrán jamás! ¡A menos que cerremos tus hangares! ¡Bibi-8! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Cola de los torpedos! ¡Me gusta! ¡Venga! ¡Le cerramos los hangares! ¡Y de esa penea! ¡Este Dreadnought es una sentida de flotas! ¡No podemos dejar que se escape! ¡Esh! ¡Estamos sobre el objetivo! ¡¿Por qué no están abiertas las puertas de tu plataforma?! ¡Bastante dinámica esta parte, eh! ¡Eso sí! ¡Uy! ¡Allá va el bombardeo! ¡Eres el único! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Aquí está la historia! ¡Venga! 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 ¡Está bien recluta eso, no! ¡Justo hasta se burlan de eso! ¡Ojito! ¡Fuera bombas! ¿Cuánto doy el piano? ¡Golpe directo! ¡Resuante el oro! ¡No pueden escapar, líder supremo! ¡Los tenemos acorralados! ¡El poderoso Kylo Ren! ¡Quítate esa porquería! ¡Ojito! ¡No eres más que un niño detrás de una máscara! ¡Sí se están burlando de la nueva trilogía, eh! De todas las escenas con pura tontería La cual está bien, la cual me gusta Las escenas con pura tontería de la nueva trilogía Se están burlando ¿Fin desnudo en una bolsa que chorrea? ¿Qué dices? ¡Fin! ¡Fin amigo! ¡Qué bueno verte! ¿Qué? Vamos a... Tenemos que buscarte ropa nueva ¡Vamos! ¿Dónde está Rey? Paso a paso, amigo Primero vamos a buscarte ropa Encontraremos alguna chaqueta y un pantalón Tiene que haber algún armario por aquí, cerca ¡Ajá! ¡Anda! Vamos a conseguirte algo de ropa sin fugas Fin en una bolsa que chorrea ¿Qué? Está vacío ¿Quién se llevó toda la ropa? Ni que lo digas Aquí la gente tiene la costumbre de pedir prestado y no devolver Buscas por la nave Seguro encontrarás algunas prendas Aquí dice que la última chaqueta la recibió un tal... Pedávero Creo que no lo conozco La chaqueta debería estar en el armario de allí Creo que podría haber abierto la puerta en vez de romper todo ¡Bah! En realidad nunca me había gustado ese armario Con esto debería ser suficiente Volvamos al armario para que te puedas cambiar en paz Muy bien Ok Una misión de conseguir la ropa Y listo Por lo menos fue rápida Menos mal que no nos hizo recorrer toda la nave ¿Próximo destino? Tenemos que ir al puente para recibir información Allí te pondremos al tanto de todo ¡Cajito! ¡Cajito! Nos rastrearon a través de la velocidad de la luz Es imposible Sigue mis órdenes Y también esta escena Esta escena es mala Joder Vamos a ver cómo se burlan aquí Es que es muy bueno cómo salen volando Y luego Leia regresa con su manita Que está muy bien que Leia es muy poderosa Eso sí me gusta Que Leia sea muy poderosa Eso me gusta completamente Pero la escena como tal Yo siento que a nivel de guión originalmente Sí iba a eliminar a Leia Pero como la actriz lamentablemente falleció Lo tuvieron que arreglar de esta manera Quien sabe Gracias comandante ¿Cuál es el plan? Quédense en sus puestos Y sigan mis órdenes Ok Roastico Ni siquiera me acordaba Cómo se llamaba Roastico Pésimo personaje Esta flota está condenada Tengo que advertirle a mi amiga Rey Si vuelve a ella También lo estará Te entregaré por desertor No estaba huyendo Necesito llegar a mi amiga Y advertirle que esta nave está condenada Podemos movernos a la velocidad de la luz Nos pueden rastrear a través de la velocidad de la luz Nos pueden rastrear a través de la velocidad de la luz Sí Y nos queda muy poco combustible Rastreo activo El rastreo hiperespacial Es una tecnología nueva Pero el principio debe ser el mismo Nos rastrean desde la nave principal Tenemos que hablar con Poe Rose es igual a Jaiar No, Jaiar es mejor Quién sabe dónde estará la subestación El tipo que solía limpiarla Si pudiéramos llegar a la nave Yo podría deshabilitar su rastreador Y estos reclutas Cómo llegan a la conclusión bien rápido La primera orden Nos está rastreando Desde un solo destructor Del principal ¿Así que ese Te voy a volar por los aires? Prima de pensar Pero no Nos colamos dentro Deshabilitamos el rastreador Nuestra flota escapa Antes de que se den cuenta ¿Cómo haremos para colarlos A ustedes dos En el destructor de Snoke? Encuentra al maestro deshibrador Lleva una flor de plum roja En la solapa Está en el casino En Cantobike La flota solo tiene combustible Para donar 18 horas Tenemos que apurarnos Estaré aquí para activar El viaje a la velocidad De la luz Cantobike En Cantónica Cantónica ¿Sabes dónde queda ese lugar? Sí Tomemos un pot del hangar Esta vez no me electrocutarás ¿Verdad? Aún no estoy lista Para bromear sobre eso Muy bien Cantónica Cantobike Esa parte es buena ¿No? Como todo el país Así Muy muy rico Todo el planeta Más bien ¿No? El país Es buena Es buena Es buena Me gusta esa parte A ver cómo lo manejan aquí En la parte del Lego ¿De verdad podemos estacionarnos aquí? No te distraigas Recuerda que El maestro recifrador Lleva una flor de plume roja En la solapa Suena como el tipo de persona Que se la pasaría En ese lindo edificio Está muy bueno Como es todo un planeta Lleno de De riqueza A costa de la guerra Oye Este lugar está bastante grande Me gusta Ahí está Bastante grande Este lugar Tenemos que llegar Hasta la parte del casino Ojito Ojito Está muy muy loco ¿Eh? Enganchar ¿Por qué te podías subir acá? Ojito Repada de casino Venga Venga Flor de plume roja ¿Dónde estás? Vamos a preguntar Quizás alguien ya la vio Este lugar es pura diversión En mi planeta natal No hay nada parecido Pura diversión Yo no quiero ir a la fiesta privada ¿Una flor de plume roja? Eso es del siglo pasado ¿Y seguro que piensan que le queda bien? Qué poco cool Intenté colarme en la fiesta privada Del descifrador Pero no entendí Ni unas palabras De lo que me dijo el guardia Creo que es un Twi'lek Esos tipos grandotes Con tentáculos en la cabeza Ok Hay que buscar El Twi'lek Ya había alguien Haciendo tonterías Con el piano Y pasó a las donas De un sermón Mientras todos Escabullían En la fiesta privada Ok Muy bien Ya si te escabulles Le pegas al piano Y te escabulles Maestro descifrador Venga Una flor de plume roja El maestro descifrador ¿Qué haremos con el descifrador Que nos ayude a entrar Al destructor estelar de Snoke No sé A menos que tengas un ladrón En el bolsillo Yo podría hacerlo ¿Qué? Conozco el código De la primera orden Como la palma De mi mano Acaba de Hmm 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 ¿Qué? ¿Que te escabullo? De la segunda orden ¿Qué te escabullo? ¿Que te escabullo? ¿Qué te escogo? ¿Qué te escogo? ¿04 ¿Qué te escogo? Gracias. 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 ¿Cómo se queda viendo? Gracias. 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 fin comiendo papas, no ayuda para nada el buen fin con la mano a la bestia yo no le metía la mano ahí todo el caos ¿cómo tienen la prisión? justo lo que necesitamos eso es lo que necesitamos mira, un gancho no perdamos más tiempo del necesario en este lugar vámonos que aquí espantan ok, nos escapamos esa parte me gustó como que si las puzzles estaban bien la parte de escapar me gustó estamos con la resistencia debieron pasar por aquí la estampida ojito ojito ¿cómo lo avienta? no lo puedo creer ¿cómo lo avienta? pero pues es que así es el guion de la película de modo es lo que nos dieron muchachos es lo que nos dieron qué horror ¿eh? ¿cómo romper un personaje tan legendario en un segundo? ¿en qué mundo Luke Skywalker reventaría su sable maestro Skywalker maestro Skywalker no quiero hablar contigo no quiero hablar contigo por ahí nos vamos a colar no aceptaré uno como respuesta tendremos que encontrar la forma de entrar déjame en paz pues es por aquí pero ahí está por favor deja de seguirme mire la resistencia me ha enviado no sé qué tienes para decirme pero no me interesa pero maestro Skywalker ¿siempre eres así de molesta? no sé sí créeme que sí y peor ¿por qué dejaron a un men que no le gustó el episodio 5 God dirigir una película de Star Wars? no sé es que cómo en qué mundo eso sucede ¿no? ¿por qué no quieres escucharme? mira pareces una buena chica pero no me interesa ¿cómo va atrás de él como perrito? maestro Skywalker es sobre la primera orden sé que me oye sé que me oye ah qué look tan más travieso ¿eh? qué look tan más travieso es importante por favor escúchame niña ¿cuál es tu nombre? rey ¿de dónde eres rey? de ninguna parte todos son de alguna parte yaku bueno yaku es como si fuera ninguna parte quizás debas volver a ninguna parte le dijo que de dónde era estaba feo prácticamente ¿qué onda Brandesens? muy bien ¿tú cómo estás? mira si continúa siguiéndome ¿por qué no haces algo útil? perdí mi botella de leche encuéntrala y tráemela casual ¿no? perdí mi botella de leche encuéntrala y tráemela no escapes basura ahora aparte en esta sección como de la isla en la película sí había habitantes pero se sentía más solitaria ¿no? aquí como que sí la metieron con mucha con mucha gente no sé aquí sí la llegaron de muchos convence a Luke venga vamos a convencerlo oh y esta parte también es mala conozco este lugar conozco este lugar los textos Jedi originales ojito una parte dentro de mí siempre estuvo allí necesito que alguien me muestre qué papel tengo que cumplir en todo esto no arsenio jajaja jajaja ap referenced tres lecciones te enseñaré las costumbres de los Jedi y porque deben terminar las costumbres de los Jedi y porque deben terminar Ok, a ver Enseñame por favor Maestro Skywalker No me salgas con una de tus tonterías Del episodio 8 Bastante grande esta isla ¿Qué capítulo es? Estamos en el episodio 8 muchacho Punto interesante de la película Luke nunca dice Por qué debían terminar toda mensa la idea Nunca dice en serio Luke Ojito Este lugar si es muy especial Estás lista para empezar tu entrenamiento Siéntate Extiéndete Bajo de la isla Un lugar oscuro Tengo que ver que hay dentro Tengo que ver que hay dentro Rey recluta ¿Cómo vas a ir a ver que hay dentro? Y ahí va Explora la cueva misteriosa A Rey le vale Dice yo tengo que ir a ver Claramente es un lugar oscuro Pero le vale Le vale completamente Vamos a la cueva Vamos a la cueva Es lo mismo que le pasó a Luke En Dagobat Si muy similar Es correcto Pero ahí Yoda le dice Como de Tienes que ir Y acá es Ojito Es Rey Así como de Ah pues déjame ir Ok Está bueno Ese está bueno Tu reflejo Cómo lo va Lo va Conrolando ¿No? Ya está Este de acá Ok Interesante Esta parte de los reflejos Me gustó Esta parte de los reflejos Está bien Para este punto La nave de Snowcle Fallaba el acelerador Porque no alcanzaba La nave de Leia Y le disparaban Pero hoy Leia tenía una nave Con escudos eternos En el episodio 5 Yoda lo deja Como una prueba Aquí Rey Va cayendo Directo a la oscuridad Ni es una prueba Ya mismo aquí El lado oscuro Es correcto ¿No ves todo lo que me rodea? Pagarás por lo que hiciste No veo tu entorno Llegas tarde Perdiste Encontré a Skywalker ¿Te dijo qué fue lo que pasó? La noche que destruí su templo Sintió mi poder Como también sintió el tuyo Mi tubo No estás sola Tú tampoco A golpes con Luke Skywalker ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¡Detente! Luke Tengo que saberlo ¿Qué pasó? Creí que podía entrenarlo Que podía pasarle mi conocimiento Snoke Ya le había retorcido El corazón Y él me traicionó ¡Eso! Si me acerco a él Ben solo volverá Rey No lo hagas Es nuestra última esperanza No digas recluteces Venga La aparición de Yoda Es lo único bueno Terminaré con todo esto Terminaré con todo esto A ver Solo has perdido Rey Perder no debes Ya se va Tengo que hablar con Ben Sé que aún hay bondad En su interior Ya se ha hecho Pero tengo que intentarlo Vamos al espacio De Kraid A la aparición de Yoda En la película No le pongo pedos En la película Sigue siendo un guía Y nos da lección de vida Genial sobre el fracaso Si en la película La aparición de Yoda Yo creo que es de lo más Rescatable del episodio 8 Completamente Porque si 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 Ya aparece bien Y todo Cuando Snoke Suena problemas Lleva Mando robarnos el protagonismo En The Book of Boba Fett Luke robarnos el protagonismo En El Mandaloriano Y The Book of Boba Fett Es que Luke es Luke Luke es un personaje Muy 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 importante Como para que En el episodio 8 Tenga tantas inconsistencias Cuando Snoke suena Problemas lleva Así se llama este episodio Vamos a ver No tienes que hacer esto Siento el conflicto dentro de ti Te está despedazando Tengo la conciencia limpia No Aún te duele Lo siento Aún duele Como te aplauden Milord Deje que le abra la puerta Milord Siempre te vistes así Nos reuniremos con el líder supremo Me vestí para la ocasión Pero para comunicarte A través de la fuerza Tenías que estar sin camisetas Me Me tomó por sorpresa Ya basta El líder supremo nos espera Se burlan de todo eso No Es que si está bien recluta También Como cae la reina A cada rato lo ponían desnudo Volamos en pedazos Y ya No lo entiendo No todos tenemos a la fuerza De nuestro lado ¿Qué te parece Si muestras un poco de respeto Por el trabajo manual? ¿Por qué? Demonios No funciona Acorazado bueno para nada Programado por un yagua Un poco de respeto Por el trabajo manual Dice Cuando nuestras manos se rozaron Pude ver tu futuro Solo su forma No te arrodillarás Ante Snoke Te rebelarás Déjame ayudar Yo también vi algo Debido a lo que vi Sé que cuando el momento llegue Tú te convertirás Estarás a mi lado Los del personal de mantenimiento Son unos incompetentes Les dije que arreglaran esto Únete a mí Y arreglémoslo Veo lo que estás haciendo ¿Por qué no te unes tú a mí? Y lo arreglamos ¿Y si lo arreglamos juntos? Bueno Pero te unirás a mí Lo he visto Pensé que había que meterlo ahí El desastre que estamos haciendo ¿Qué pasó Camila? Llegaste con Kylo Ren Y Rey Mira Caca ¿Cómo que caca Camila? ¿Por qué? El Twitter de Rubius ¿Qué puso Rubius en Twitter? ¿Estoy cocinando Be Like? Sí Uy A ver Esta pelea sí es buena Esta pelea sí es buena Acércate niña Subestimas a Skywalker A Ben Solo Y a mí Mi digno aprendiz Hijo de la oscuridad Heredero natural del Lord Vader Cumple Tu Destino Sé lo que debo hacer Ojito Le di al afro Ojito Esta parte también es Creo que la parte rescatable De Kylo Ren No me digas que esa cochinera Es el dedo de Vader Dice La bestia Es la sombra de Darth Vader Los guardias Sencillitos estos guardias Acto seguido me revientan Tienen como 20 escudos Ojito Rey ¿Estás bien? Por ahora ¿ieran Si Chau Toda com La Jesús vos Show imy ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes por mí! Mira, aquí ya te puedo... Ahora sí ya puedo aventar el sable de hacer siendo rey Interesante, en qué momento lo aprendió Chequen Muy bien Guardias pretorianos ¡Verdad! ¡Repárate! ¡Ojito! ¡Hola, Sera! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Estamos en el episodio 8 de Star Wars, como debe ser. Muy bien, es el último. Muy bien. ¡Ojito! Y lo tira. ¿Está lloviendo bien, Ricolino? ¿En serio qué rico? ¿Aca por acá no? Todavía no. Ayer sí llovió, vio bastante bien. ¡No lo hagas, Ben! ¡No lo hagas, Ben! ¡Por favor! Ah, es delicioso cuando llueve. ¡Ojito! ¡Y que lo rompe! No recordaba que este descifrador no era el que originalmente estaban buscando, ¿no? Sus radares no nos verán. Ja, casual. ¿En verdad no pueden vernos? Estaremos bien. Y si no, no tendremos mucho tiempo para preocuparnos. Si no, nos van a reventar rapidísimo. Faltó decir que habían entrado con un código de la basura, ¿no? Con un código muy antiguo. No parece que seamos parte de la primera orden. ¿Cómo llegaremos a la sala donde está el interruptor del rastreador? Tendremos que colarnos en la lavandería y tomar algunos trajes para disfrazarnos. Está en el pasillo principal. Vamos, hay un trooper en ese pasillo. Tendremos que encargarnos de él. No haremos demasiado ruido. BB-8, ¿puedes distraerlo de alguna forma? ¡BV-8! Bueno, supongo que vale la pena intentarlo. ¡BV-8! ¡BV-8! Muy bien, facilito. Me senté a jugar y Sol se sentó en mis piernas. ¡Eh! No la vayas a mover. No la vayas a mover. Ahí, quédate. ¿Quiere ver el Elden Ring contigo? ¿Andas jugando a Elden Ring o qué andas jugando? A Sol le gusta el Elden Ring. Últimamente ya ves cómo se pone ahí contigo. Bien cómoda. Ayer te tuve en mi mente por casi dos horas. Estaba viendo una película y estoy segura de que te gustaría ir rescatando a Rubí. ¿La viste? ¿Cuál es esa película, sea? Le pregunta a Camila. Venga, vamos a vestirnos. Como se ve como borracho ese tipo siempre. Le pinto a los calcetines. ¿Estás seguro de que estos disfraces funcionarán? Estaremos bien. Actúa natural. Pero no tan natural. Cuando lleguemos a la sala, ¿cuánto tiempo te demorarás en hacernos entrar? Nada, nada, nada de tiempo. ¿Hola, almirante? ¿Abro la puerta por usted? Claro, ábrela. No sé que los disfraces hayan funcionado. Eh, ¿perdón? Ah, nada. Vuelva al trabajo. Sí, señora. Una de perritos como nos gustan a los amantes de los animales. Hmm, interesante. No sé cuál sea bien, bien. ¿Caída de la cúpula de cómo? ¿Ok? Oh, de esa. Aquí vamos de nuevo. ¡Eh, ustedes manos arriba! ¡Bajen las armas ahora! Hice un t-t-t-trato. El crucero acaba de lanzar transportes de la resistencia. Fuego a discreción. Destruyendo a todos. ¡Esas naves de transporte están desarmadas y sin escudos! ¡Estamos perdidos! ¡Hora de abordar tu transporte! ¡Ojito! Alguien tiene que quedarse a pilotear el crucero. Que la fuerza te acompañe. Siempre. ¿Cómo lo metió a fuerza? Se sacrificaron por la banda. O.T.N. 218-7. Es bueno volver a ver. ¡TRAHITOR! Capitán FASMA otra vez. Otra vez vamos a reventarla. RAIDOR. Ya está lista la nave. ¡Andando! Subamos a un caza, Thay, y larguémonos de aquí. No podemos alcanzarla. Quizás no tengamos que hacerlo. Este lugar es demasiado peligroso. Aprovechemos. ¡SILENCIO! ¡Miren cómo corren! ¡Como rancistas en una nave a la deriva! ¡PASMA! Sabes que esta nave sí está a la deriva, ¿verdad? ¡SILENCIO! Uy, Abraham, muchísimas gracias, Abraham. Ya renovando como debe de ser. Muchísimas gracias, Abraham. En este momento tienes el monte de colores exclusivos en Rosalá Rifas del canal. Y si gustas, te agrego en amigos de Epic o en amigos de Xbox Live. Gracias, en verdad. Justo ya te tengo agregado, como debe de ser. Gracias, Abraham. ¡Qué locura! Ocho meses con Amazon Prime. La altura me da ventaja. Nunca me alcanzarán desde allí. Menos estén te. La altura me da ventaja. Venga, le tenemos que tirar acá a los Thai. Nos toca renovar en un rato, dice Damián. Buenísima. Hoy les toca renovar a varios, entonces. No nos aplastaré como utilidad. Muy bien. No te imaginas en lo que te estás metiendo, traidor. Ya me he regresado en la cuenta de Prime. Estoy esperando que se termine para que lo pague con Prime. Muy buena acera. Buenísima. Ahí cuando se pueda. Cuando se termine. Ojito. El BB-8 ahí. ¡Eres el mejor! Detengan a ese caminante. ¡Ahora! Su insurrección termina aquí en 2-1-8-7. No lo creo. Muy bien. Bien recluta, ¿no? Está bien el que sigue en la torreta y le vale. ¡Vamos! Muy bien. Ya así la bajamos. Capitán Phasma. Y ahora del otro lado. Muy bien. Esto se prolongó demasiado. Caerás con esta nave, Phasma. Capitán Phasma. Ah. No, no. Ah. No, no, no. ok y de aquí como le damos podríamos hacerlo funcionar de nuevo si tuviéramos un fusible necesitas un poco de potencia necesitamos un fusible lanza llamas a ver poquito necesitamos un fusible donde es el fusible donde encontramos el fusible yo pensé que era ponerlo ahí simplemente intercambiar estos dos ok sencillito sencillito la de rescatando a rubí está en netflix ahorita la vi hasta el límite con prime es un marine que regresó a su casa y se dedicó a rescatar perros que están sentenciados en los refugios está buena pero triste uy pero esas que terminas como bien bien sad no buenísimo buenísimo muy bien débil le dijo la basura rebelde ojito el fin de phasma vámonos en el transbordador por favor digamos que tienen lo que se merecen ok a ver si luego la veo ojito ojito convertible convertible como todos están corriendo nada más pobrecitos corren bien reclutas no a no esa no y se va volando que en paz la chica como la nave de escape de snook terminemos con esto larga vida al líder supremo que es eso el planeta mineral crate es una base rebelde abandonada pero bastante bien ojito se viene una de las batallas más extrañas de todo star wars me gusta mucho como sale el color rojo de la nieve de abajo que es como un planeta como de sal como de sal roja está muy loco no están muertos esto es lo único que queda es todo lo que queda de la resistencia peligro en peligro en crate que podemos hacer para ayudar necesitamos enviar una señal de auxilio a nuestros aliados en el borde exterior si van a ayudarnos es ahora o nunca puedes arreglar la vieja antena del radar parece bastante dañado dalo por hecho pv8 ayuda a esta gente tengo que descubrir como haremos para defender esta voz tenemos que enviar esta señal de auxilio pero el radar no tiene energía y está apuntando al lado equivocado nos das una mano supongo que podemos tomar el suministro de energía de ese de ahí de hecho no está haciendo mucho ahora que lo encendimos sabes cómo funciona dejé el manual en el radar mira fin es hacker rapidísimo ayudando a todos aquí fin hacker como debe ser rápido ok tenemos que mandar la señal de auxilio tenemos que ir al techo ojalá pudiera decir que he visto centros de manto peores pero no es el caso tendremos que ingeniarnoslas siempre aprovechamos lo que tenemos a mano ok así que prácticamente está bien feo aquí esto bueno acá subimos fin hacker man rapidito arreglando todos los problemas supongo que no pueden llegar al radar hay algo por aquí con lo que podamos darle un empujón eeeh como subimos a BB-8 con esto tenemos que bajar el elevador supongo no pero no estoy muy segura de que pueda hacerlo perdón muy bien facilito 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 Aunque dijo fin Y yo vengo aquí como BB-8 Perfecto Peligro en Crate Tenemos que derribar ese cañón Con las naves todas viejas Muy bien, fuerzas terrestres, disparen Dos, tienes tres detrás de ti No puedo perderlo Guau, me encanta Este cañón está cargado ¡Hora de retroceder! Llegó Luke Lo sé Me alegra que estés aquí En el final Y aquí viene una batalla Medio extraña, muchachos Escapen de aquí, reclutas Solo les está dando tiempo ¿Ojito? ¿Quién quiere decir que me perdones Para salvar mi alma? A ver, yo sí le quiero meter unos golpes aquí Porque aquí se puede esquivar nada más No, se puede esquivar exactamente Disparen con todo lo que tenemos Te fallé, Ben Lo siento Apuesto a que sí ¿Aprendiste trucos nuevos? ¡Olé! ¡Otra vez! ¡Fuego! ¡Por supuesto! ¡Líder supremo! ¿Cómo no nos hace nada aquí? En la playa Está mejor esta versión que la original La resistencia chaca La guerra terminó Cuando te iluminé Reaniquilado al último Jedi Fascinante Cada palabra que acabas de decir Fue incorrecta ¿Cómo no me haces eso? ¡Te golpeé! ¡Más! ¡Disparen de nuevo! Y se burla de él Veo que no te detienes Ni a un escondido No importa No caerás Tanto que Lo que no entiendes Es por qué te dan la opción De mantener al otro personaje Yo no quiero ver al otro personaje Yo quiero ver la pelea Del Luke Skywalker Con Kylo Ren Esquivándole todo ¿Cómo? ¿Qué pasa? La rebelión Vuelve a nacer hoy La guerra Acaba de comenzar Y yo No seré El último Jedi Tiene que haber Una apertura natural Que no está En ninguno De los mapas Muy bien Se fue Podemos encontrar otra manera Por lo menos sabemos En qué dirección se mueve No está en la mejor condición ¿Qué? Construye un taladro nuevo Y reemplaza la batería Quedará como nuevo Dame Todo bajo control Conmigo a cargo No hay nada De qué preocuparte Todavía Resiste Rose Saldremos pronto Espero No creo que te oiga No creo que te oiga Acá necesita Energía De esa cosa ¿No? No creo que te oiga Muy bien Sol anda bien dormida En mis piernas Y escuchó un rueno Y se espantó Ah Pobrecita Aparte imagínate Dormida Y luego escuchó El rueno Y se despertó Y todo Pero si supo Que era un rueno O pensó Que fuiste tú Pensó Que fue tu panza A lo mejor Espantosa Pobre sol Que pues No Camila La despierta Soles Y a lo mejor Pensó Que fue un rugido De tu panza Así Pobrecita Pero se quedó Ahí contigo No se echó a correr En la iglesia Me ofrecieron dinero Me lo llevé Todo No es cierto No es cierto No es cierto Podrías llevarla tú Un poco Si tanto Hola Estamos tan cerca Levantando rocas Levantando rocas No Si me acabas Con tu ira Siempre estaré contigo Igual que tu padre Y mientras El look En otro lado Ahora no Vete Solo Vuelve después Gracias No Hasta luego Hasta luego Eso me gustó Esa parte Me gustó Del look Pero El hecho De que ahí Ya se hiciera Uno con la fuerza No me gustó Me gustó mucho Su nueva habilidad De poder Digamos Teletransportarse Nada más Como su forma Así Visual Digamos De alguna manera Eso me gustó mucho Pero de que ahí Ya fue a su muerte Ahí se me hizo Una tontería La verdad Y la escena Del niño Ese niño Es Jedi Muchachos Este niño Que sale aquí Es Jedi Este de aquí Y lo desecharon También Completamente Para después Digo Al menos Que en un punto Vean Vieron Ahí utilizó La fuerza Para agarrar La escoba Esa parte También me gustó Mucho Que el niño Fuera Como el siguiente Jedi Eso es que Tiene cosas Muy buenas Pero finalmente Ejecutadas Medio extraño Logro inusual Completaste El episodio 8 Los últimos Jedi Buen Buen episodio Creo que me gustó Más que la película Porque se burlan De muchas cosas Que podemos ver En la película Pero definitivamente Si sigue siendo Mi episodio Menos preferido De todos No es malo No es así Horrendo No es basura Pero si tiene Algunas cosas Sobre todo A nivel película Creo que aquí En el lego Me gustó más Aquí en el lego Me gustó más Buen episodio Definitivamente